Y aquí tienes otra de las unidades más solicitadas por los clientes alrededor de todo Puerto Rico y que solamente se esmeren conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente. Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes la más buscada, Toyota Radford Sport, año 2007 con tan solo 60.000 millas. Escuchaste bien, Toyota Radford Sport, año 2007 con tan solo 60.000 millas. Esta unidad cuenta con menos de 10.000 millas de uso por año y en óptimas condiciones. Observa bien este video y no dejes pasar la oportunidad de tener esta super guagua en tu casa para el disfrute tuyo y de toda tu familia. Observa su pintura blanca en nítidas condiciones. Observa sus bumpers, sus focos de niebla. Esta unidad te trae estribos de fábrica, aros 18, rack de capota, tintes de privacidad, sunroof. Y ya tiene instalados los vent visors. Mira que preciosa Radford Sport del año 2007. Te quiero recordar que todas nuestras unidades entran al departamento de servicio donde nuestros técnicos hacen una inspección desde la A hasta la Z para que te puedas llevar tremenda unidad y disfrutarla por muchos años. Observa su pintura, estribos, aros 18, Sport, observa los frenos de disco, nuevecitos, observa sus gomas, observa por debajo, los detalles en ella. Como te dije, estribos, tintes de privacidad, bend visors, observa el área frontal, observa sus gomas. Y observa por debajo la suspensión en relucientes condiciones. Como solamente Magic te enseña las unidades. Dime quién en Puerto Rico te enseña todos los detalles como Magic Autocorp. Observa su capota, su sunroof. Y ahora quiero que te deleites con el interior que está espectacular. Observa sus paneles, cristales eléctricos, seguroeléctricos, observa su tapicería en mítidas condiciones. Esta unidad, la sentadera puede subirla y bajarla. Aquí tienes automática, sistema premium de sonido. Esta unidad observa el asiento del pasajero, las alfombras originales, el dash. Esta unidad te trae auxiliar para tu iPod. Bueno, la que estaba buscando, observa el sunroof y el plafón. Sigo observando todos los detalles, sus paneles, observa su tapicería, las alfombras y el espacio de piernas, súper nítido. Esta unidad te trae la tapa dura para la goma respuesto. Y te trae el cargo liner. Mira que nuevecita se encuentra esta Toyota RAV4 con spoiler en la parte de atrás también. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. Donde podemos cotizarte a la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de esta Super RAV4 se acomode en tu presupuesto. Y ahora quiero que veas el motor. Aquí tienes un motor BBTI 4 cilindros. Ya verificado, inspeccionado y certificado por los técnicos de Magic Autocorp. Y se encuentra en óptimas condiciones. Dime que no está espectacular esta Super RAV4 que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones. Para ti Magic Autocorp desde Ponce solo en Magic. Vamos a ver.